Jóvenes, ya no se hagan del rogar, échenos el voto para Xochitl, es tu futuro y una larga vida en un país maravilloso, escribió por medio de EX, el simpatizante del partido Acción Nacional llamó a los jóvenes a votar por dicho partido con el propósito de salvar a México, además aseguró que habrá becas como siempre hubo en el gobierno del PAN, jóvenes que tienen ganas de estudiar, becas habrá de montones en México y en el extranjero como siempre hubo en los gobiernos del PAN, échenos tu voto el 2 de junio y salvarás a México, a tus papás y a tu familia, expresó a través de la plataforma. Fox Quesada no ha sido el único que ha pedido votar por la abanderada de los partidos PRI, PAN y PRD, el empresario Claudio X González realizó una publicación en la que aseguró que un voto por el candidato de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez es un voto por Morena, el candidato emesista no tardó en responder la publicación, con una imagen de la ex senadora panista acompañada por el texto, votar por Xochitl es votar por Alito Moreno, Manlio Beltrones, Marco Cortés, los pluris del PRIAN, es bastante Esquirol hacer campaña contra el único candidato que le puede ganar a Morena Claudio, ojalá tuvieras el valor de publicar las encuestas reales que ustedes también tienen, escribió Maínez en su publicación.